Bueno y un poco para aclarar entonces la situación de esta consulta popular en Guatemala de este 15 de abril, establecemos contacto vía telefónica con Oscar Vázquez, él es analista político internacional. Bienvenido señor Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Mire, perdone que lo tengamos que molestar en su día de trabajo, pero queríamos aclarar con usted de la información que se maneja sobre todo para que todo Centroamérica y también Guatemala comprenda que esta consulta popular es para que el caso se lleve, se decida si el caso se lleve o no a la Corte Internacional. ¿Nos puede explicar esos términos? Sí, efectivamente, así es. Lo que va a votar el pueblo de Guatemala este domingo es si está de acuerdo o no está de acuerdo con que el diferendo territorial con Belice se eleve a la Corte Internacional de Justicia para que ahí se determine qué va a suceder con el reclamo territorial que Guatemala tiene sobre Belice. Ahora bien, para que eso suceda, el pueblo beliceño también tendría que votar a favor del sí en la consulta popular que ellos también deben de realizar. Ah, pero ellos deben contestar, para que sea llevado a la Corte Internacional, deben contestar sí o no. Pero, ¿dónde queda esa información también que se manejaba de la recuperación del territorio de Belice? ¿No es el caso en esta oportunidad? No, no, no. Tanto la población guatemalteca como la beliceña tienen que someter la decisión de elevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia a través de una consulta popular. En el momento en que ambas poblaciones, si fuera el caso, votaran que sí, entonces en ese momento ya se eleva la Corte Internacional de Justicia para que esa Corte sea quien determine cómo se va a solucionar el diferendo. Es decir, cómo finalmente se va a repartir el reclamo territorial que tiene Guatemala sobre el territorio beliceño. ¿Cómo queda entonces también la situación entre los dos países? Si se toma una decisión en la Corte Internacional, ¿la respetarían? Por ejemplo, Guatemala respetaría las decisiones de la Corte, Belice respetaría las decisiones de la Corte. ¿Cómo queda en el plano internacional esto? Precisamente para evitar conflictos, ambos países van a someter esto a consulta popular para que en el marco de la Corte Internacional de Justicia se determine cómo finalmente sería el reclamo que Guatemala tiene sobre el territorio beliceño y ambos países están comprometidos a respetar el fallo de esa Corte. Ahora bien, Guatemala va a votar ahorita ya en dos días. Lo que no sabemos es cuándo el gobierno de Belice va a realizar la consulta popular y tampoco sabemos cuál va a ser el resultado de esa votación. Porque, por ejemplo, si ambos países votaran que no, habría que regresar a una mesa de negociación para solucionar el diferente territorio. Si Guatemala votara que sí y Belice que no, que es otro escenario, también habrían que retomar una negociación para determinar qué ruta seguir si no se toma la ruta que se ha acordado hasta el momento, que es elevar el reclamo a la Corte Internacional de Justicia. Fíjese, señor Oscar, también se ha manejado mucho en la campaña por el sí o por el no en su país, pero ¿están informados los guatemaltecos del significado, de la importancia que tiene esta consulta popular? Sí, tanto el Tribunal Electoral como el gobierno han realizado una campaña para informar exactamente qué es lo que se está solicitando. La pregunta es si el pueblo está de acuerdo o no con que Guatemala vaya a la Corte Internacional de Justicia para solucionar el diferente territorio con Belice. En ningún momento se está diciendo que es para recumplirse. O sea, eso digamos sí salió respecto de para qué es la consulta popular. ¿Cómo están las relaciones actualmente entre Guatemala y Belice? Hemos visto también operativos, reseñados operativos recientes de algunas detenciones de ciudadanos guatemaltecos en Belice, pescadores también campesinos. Miren, en términos generales, las relaciones con Belice son pacíficas y cordiales. Sin embargo, hay veces que hay unos incidentes en la zona, más que todo del lado beliceño. Por ejemplo, el incidente de los pescadores. Hace unos años el ejército de Beliceño disparó contra unos campesinos guatemaltecos. Pero son incidentes aislados que a veces tensas las relaciones, pero no es que vivamos en conflicto con nuestros vecinos. Y esperamos que después de esta consulta las relaciones mejoren. Bueno, vamos a estar bien pendientes del desarrollo de la consulta y este domingo también tendremos detalles. Muchas gracias, señor Vázquez. Oscar Vázquez. Buenas tardes. Así es. Oscar Vázquez, él es analista político internacional, conversando con nosotros sobre los detalles de este momento crucial que se vive este domingo en Guatemala, donde se va a las urnas, a la consulta popular para definir si se lleva a la Corte Internacional el diferendo con Belice. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.